Y cómo están los viajeros, Patricio López, Luis y Daniel Corazón entristecido, lloraré si te he querido Así es mi vida, así es mi amor Por más lejos que te vayas, tú te acordarás de mí Tú sabrás que te he querido con todito el corazón Tú sabrás que te he querido con todito el corazón Tú sabrás que te he querido con todito el corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Desde Ecuador, para todos mis compatriotas Allá en España, Italia, Estados Unidos Siempre los viajeros Corazón entristecido, lloraré si te he querido Lloraré si te he querido Ay, corazón entristecido Corazón entristecido, lloraré si te he querido Lloraré si te he querido Ay, corazón entristecido Así es mi vida, así es mi amor, así es mi vida, así es mi amor Por más lejos que te vayas, tú te acordarás de mí Tú sabrás que te he querido por todo el corazón Tú sabrás que te he querido por todo el corazón Tú sabrás que te he querido por todo el corazón Así es mi vida, así es mi amor, así es mi vida, así es mi amor Arriba Tú sabrás que te he querido por todo el corazón Tú sabrás que te he querido por todo el corazón Así es mi vida, así es mi amor, así es mi vida, así es mi amor Tú sabrás que te he querido por todo el corazón Vamos